Pablo Gómez en Voces en Efecto esta noche, Pablo. Algunos piensan en nuestro país que las críticas enderezadas contra el gobierno federal y que consisten básicamente en considerar que estos años del sexenio de Calderón están signados por el fracaso en su lucha contra la delincuencia organizada. Consideran, digo, que es simplemente propaganda política, que la crítica no tiene sustento, que algo había que hacer contra esa delincuencia organizada. Los acontecimientos recientes en Apodaca, Nuevo León, en una prisión en la cual se fugaron 30 reos, algunos de los cuales eran jefes de esa delincuencia organizada, pone al descubierto que falta cohesión dentro de las autoridades en esa lucha. Pone de manifiesto que mientras el ejército está en las calles, otros eslabones del sistema de persecución, de la delincuencia, sencillamente no funcionan. Organizar una fuga y encubrirla con una matanza de reos aparentemente en riña es algo verdaderamente imposible de creer que pueda tener éxito en una prisión bien organizada y bien vigilada. ¿Qué quiere decir esto? Que la delincuencia organizada no solamente ha copado los órganos de gobierno y su funcionamiento normal, sino que también las prisiones, seguramente también juzgados, seguramente también otros eslabones de la cadena del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa estrategia, la estrategia tomada hace más de cinco años contra la delincuencia organizada ha sido un completo fracaso, lamentablemente. Habría que hacer otra estrategia y llevar a cabo una lucha contra esa delincuencia que tenga las cuatro patas bien puestas sobre la tierra.